Hay crímenes que no se pueden olvidar jamás, no hay que dejar que se olviden. Crímenes a niñas y niños inocentes. Como no se puede olvidar o dejar olvidar y no ha prescrito ni prescribirá jamás hasta que se ejecute a los responsables, los millones de niños, mujeres, niñas quemados vivos por la inquisición, la satánica inquisición católica, apostólica y romana. Como las cruzadas, millones de personas inocentes ejecutadas, muertas, destripadas, asesinadas, robadas, que no valieron para nada sino para enriquecer las arcas del Vaticano y la iglesia católica. Millones de personas perdieron la vida de una parte o de otra. No se puede olvidar la cantidad de sufrimiento y de lágrimas y de gritos de dolor en los calabozos oscuros de la satán inquisición, las personas quemadas, torturadas, vivas, para hacerles declarar lo que ellos quieren que declararan. Una pregunta, ¿a cuántas personas quemó Jesucristo, sus apóstoles, o castigó? Yo voy a decir una cosa, Jesucristo, las únicas veces que se enfurecía con rabia y con un vergajo, hecho por un vergajo, decir, avergajazos con la gente, era al clero. Allí en el templo, hacían negocio, ganando dinero, explotando la ignorancia de la gente. Y era la única vez que Jesucristo se ponía rabioso. Se volvía loco, tiraba las mesas, las monedas, los avergajazos los echaba a las patadas. Es la única vez. Jesucristo se reconoce por el hombre más cariñoso, simpático, curaba a todos los enfermos gratuitamente, alimentaba miles, todas las enfermedades, expulsaba a los demonios de la gente, que el clero los había endemoniado, haciéndoles las enseñanzas paganas que ellos hacían enseñar. Bueno, era formidable. Era el mejor hombre jamás habido en la tierra. Pero ¿quién la asesinó? El clero. Porque ya molestaba mucho los negocios y las fortunas que hacía el clero. ¿Qué haría hoy el Vaticano con Jesucristo? Si apareciera de nuevo. ¿Y qué haría Jesucristo con la cueva de ladrones, esos pedófilos criminales, asesinos de niños? ¿Qué haría Jesucristo? ¿Se os imagina? Pues ya no con un vergajo. Lo he dicho muchas veces, una banda, formaría bandas, le seguiría a todo el mundo, y con metralletas y con carros de combate, arrasaría en el Vaticano y todas las catedrales y todo. Todos esos centros, esos focos de demonios, los arrasaría. Pero literalmente, sin ningún, lo va a hacer, de todas maneras, en un futuro próximo. Hay un tema que se ha hablado mucho, las niñas de Alcácer. Hay muchos niños, millones, que desaparecen. Y se les hace lo mismo que a la niña de Alcácer. La niña de Alcácer es un caso que salió. Los cadáveres, torturados, de una manera brutal, diabólica. Pero no han salido todos los que lo hicieron. Pero van a salir. En el vídeo del abogado Juan Ignacio Blanco, que le arruinó el clero la vida, y aliados con los gobiernos, le arruinó la vida al mejor abogado criminalista de España, Juan Ignacio Blanco. La misma policía le aclamaba, le felicitaba. Pero a la policía, a los medios de comunicación, a todo el mundo, se les dio aviso de que, cuidado, o con nosotros, o contra nosotros. Y claro, pues rápidamente, todo el mundo, con miedo, pues arrinconaron a Juan Ignacio Blanco y le arruinaron la vida, la carrera. La lógica es que se tenía que haber formado masas de gente, manifestaciones, apoyando a Juan Ignacio Blanco y al padre de Miriam, claro. Pero nadie hizo nada. Bueno, algunas personas individuales, pero masivamente. Pues nada, en absoluto. Cada uno en su casa viendo el fútbol. Hay muchos casos de que habrían, y de hecho lo ha sabido, manifestaciones brutales, masas de gente. A lo mejor, sencillamente porque un equipo ha pegado un penalti falso, porque ha habido muertes en los estadios. Por un penalti, por no sé qué, bueno, la gente enfurecida, enloquecida. Bueno, por cualquier estupidez, se forman manifestaciones, masas de gente. Pero, ¿qué ocurre con los asesinatos de niños y niñas? Si solo en España desaparecen miles al año, ¿dónde creen que van a parar? Pues como las niñas de Alcáceres, porque esos monstruos diabólicos siguen vivos, siguen en el poder, siguen activos, y para mantener el tipo, o sea, mantener y ganar pasta, el clero y sus aliados, esos políticos y sus noblezas, tienen que estar presentes y ejecutar acciones criminales contra niños, en rituales satánicos, y asesinarlos, claro. Ahora, ¿por qué creen que quitaron a Benedicto XVI, el Ráncique, por asesinar muchos niños? Y ya, después de años de lucha, de varios tribunales y gobiernos italianos, y otros gobiernos de Holanda y de Bélgica, gobiernos internacionales, porque esos perros del Vaticano, esa gentuza diabólica, bueno, tienen el dinero del mundo, y poseen los abogados mejores, bueno, se defienden como ratas, como ratas. Pero no hubo manera, porque esta vez, los tribunales cogieron muchos niños, ya mayores, testigos, que habían visto como Ráncique y otros, el príncipe de Holanda, Bernal, y otros, asesinando y cazando niños, y torturándolos, pero en los campos, y el Ráncique asesinándolos, en rituales satánicos, torturándolos, como la niña del Cáceres. Pero no uno, varios. Y después de años de lucha, por fin decidieron a la fuerza, en busca y captura a Ráncique, y se ha escondido en el Vaticano, esa rata, y de ahí, en el momento que salga, saque la cabeza, van a por ella a la cárcel, de por vida, varios tribunales, y se esconde esa rata, se esconde en el Vaticano, y dice que no sale niña. Y el papá Francisco está de la misma que Ráncique, lo mismo, por asesinatos de niños, en Holanda y en otros países, con noblezas, siempre van noblezas, creadas por el Vaticano, y Vaticano, siempre mano a mano, pero tienen que ejecutar rituales satánicos. Y los políticos que quieran vivir de la política y ganar mucha pasta, tienen que aliarse con el Vaticano y apoyar. Porque ya que en España es brutal, es brutal. Bueno, aparte de que las pedofilias y los asesinatos, y todo el satánico de niños, bueno, en el tiempo del franquismo, desaparecieron de España 300 o 400 mil niños, y torturándolos, y violados todos. O sea, el 90% violados, le obligaban a los niños pequeños, por parte del clero y el Vaticano, que fueran 5 añitos a la escuela, a colegios con curas, y todos violados, pero todos. Y muchos ya han muerto, claro, y a otros les da vergüenza decir, a mí me violaron varias veces el cura. Y las niñas a monjas, y violadas igualmente. Bueno, es diabólico, pero vamos, diabólico de mential, todo lo que ha pasado y está pasando. Pero claro, la gente, en parte, es verdad que tiene la gente temor, miedo, terror, al clero, eso es satanista, le da miedo a las sotanas negras, porque son malvados, son monstruos, glotones, parásitos, vagos, pedófilos, degenerados. Y claro, eso no mueve un dedo, ganando dinero a manos llenas. El gobierno le regala 16.000 millones, en un Estado democrático a confesional, si es de locos, es una chapuza de democracia, es una porquería. Señores, a confesional, no tiene que haber la religión del Estado, pues no, no, la única religión que se subvenciona es el catolicismo, como en el franquismo lo siempre, lo de siempre, vamos, y los mismos franquistas de siempre, lo de siempre, no ha cambiado nada, lo único que ha cambiado es que ahora le dan más dinero, infinitamente más a la Iglesia, que en tiempos del franquismo. A Franco no le hubiera dado tanto, le dan 16.000 y pico millones libres de impuestos a la Iglesia. O sea, cada obispo, cada carterna, hay cuentas corrientes en Suiza, en Berna y en otros países, de paraísos fiscales, de clérigos, cardenales, obispos, papas, con cuentas corrientes privadas de miles de millones de dólares. Solamente un papa tiene de pagar, solo de pagar netas, libre de impuestos, 350 millones de dólares anuales. Y luego eso, luego hay acciones en todos los negocios fábricas de armamento, traficantes de drogas, burdeles de niños, burdelos de homosexuales, inmobiliaria, o sea, las riquezas más grandes del mundo, el Vaticano. Y dice la Biblia, ¿quién da el poder y la riqueza y la gloria y los reinos? Dice Lucifer, el gobernante de este mundo. Lucas capítulo 4, versículo 5 al 8, dice, le dijo a Jesucristo, yo tengo el poder, le dijo a Satanás, y doy los reinos, la gloria, el dinero, a quien quiero. Yo soy el dueño, el Dios de este mundo. Y le dijo a Jesucristo, si tú me adoras a mí, también te lo doy a ti. Y Jesucristo le dijo que no radicalmente, es a Dios, al creador del universo y de los hombres y de la tierra, al creador de la belleza, a quien debes de adorar, no a la creación, a Dios. Entonces, sencillamente, decidió, pues ahora hay que asesinarte. Y él empleó al clero para asesinar a Jesucristo. Bueno, todo esto, la mayoría de la gente lo desconoce. O sea, el Vaticano es el centro satánico más grande del mundo. Donde más niños, no dentro del Vaticano, simplemente, el día que se abran las cloacas, bueno, aparecerán miles de esqueletos de niños, miles. Y ahora da miedo, no quieren enseñar. Hace unos años empezaron a hacer unas reformas en las cloacas del Vaticano, en las sótanos, túneles, y aparecieron cabezas ovaladas. Recuerden este detalle, cabezas esqueléticas ovaladas, como los cráneres de Paracas. Ya saben de quiénes son esos esqueletos. Y bueno, y de niños, solamente en Irlanda, hace nada, el año pasado creo, abren una fosa, un monasterio, aparecen 800 cuerpos de niños. Los monasterios han sido centros del culto satánico para sacrificar niños a la reina de los cielos, diosa madre, mediadora, a Isis, Osiris, Artemis, Starter, el culto satánico, egipcio, y babilónico, y cananeo, de la reina de los cielos. Nada tiene que ver con Jesucristo, ni la más remota relación de nada. Al ruido lo mataron y a sus apóstoles los quemaron vivo. La religión del Estado de Roma, el clero, el Vaticano, instaba a los César a quemar a los cristianos que llegaban con el apóstol Pablo también quemado en Roma y jamás en la historia del mundo estuvo Pedro en Roma. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Jamás. Pedro estuvo en Babilonia, porque el único estuvo en Roma y en la cárcel y luego quemado vivo por la iglesia el apóstol Pablo. Eso sí dice la Escritura. Bueno, pues, es cuestión de que España no olvide. Porque hay un dicho que dice que el que olvida el pasado está condenado a repetirlo. Cuando la gente quiere por miedo y por precaución y por no complicarse la vida olvidar, se repite continuamente. Si se manifestara definitivamente España, si hubiera el valor que tiene que haber que ya ha perdido ese valor, la dignidad a las personas, le da igual que les asesinen a los niños, que les roben a manos llenas, que les violen a sus niños, les da igual, la gente mirando al fútbol como idiotas, la gente es indiferente, o sea, se han hecho apáticos. Puesto que se han hecho apáticos, pueden hacer lo que quieren. Los banqueros, aliados con el Vaticano, el Vaticano montan a los políticos que ellos quieren, les financian todo lo que quieren y toda una red de corrupción criminal diabólica, o sea, diabólica. Roban lo que quieren a manos llenas y se ríen de la gente y están en la calle riéndose y el bar España se reúnen para emborracharse y sacrificar niños, a montones, pero eso, y no pasa nada, la gente ni se inmota, hay que manifestarse, si se manifestara una manifestación en regla, no una y luego otra y luego otra, el gobierno lo impedirá, y decir, ahora vamos a sacar a las niñas de Alcácer, hay pruebas evidentes, ahí está, Juan Ignacio Blanco que tiene pruebas, el video snuff de las niñas de Alcácer que se ven todos los perros demoníacos torturando a las niñas, ya saben quiénes están en el gobierno muchos, y en la banca y los obispados, ahí se ven, ya con eso ya es una prueba evidente ir a por ellos, manifestaciones y si no aceptan que no aceptarán y pruebas más, saldrán más pruebas, más gente cantará y ese castigo judicial, ese palo de muerte a estos criminales sería un incentivo para que salgan más y más y más, la gente se anime, pierda el miedo y el terror a la locura a la sotana negra y salgan más niños y ya se haga una demostración los niños que han sido violados del franquismo hasta el día de hoy y salgan los testigos oculares a mí me violaron y hay pruebas y otros y aparecerán miles cientos de miles y pedir internizaciones a la iglesia como hace Norteamérica para que se internice aunque no hay dinero en el mundo para internizar vidas arruinadas y vamos, es diabólico niños violados vez tras vez niños asesinados en cloacas como las niñas de Alcaza montones y se está haciendo a diario niños robados sus órganos y esto con el consentimiento de los principales satanistas ya digo Ranzige escondido como una rata en el Vaticano y que no salga de allí en el momento que salga a Roma van a por él y a la cárcel de por vida a un tribunal y a la cárcel aunque lleve su sotana y con lo que lleve y el Ranzige va a entrar pronto otra vez se va a esconder el Vaticano porque Ranzige está culpable también con el príncipe de Holanda Berna y otros cuantos obispos y cardenales asesinando niños con testigos oculares tribunales de justicia ya hay actas en busca de busca de Francisco este igual que todos los papas antiguos quien cree que Juan Pablo II alias el Santo era el fabricante de veneno en Polonia Ciclombe el veneno de Juan Pablo II era el que se empleó en las luchas de los campos de exterminio para asesinar y envenenar a millones de niñas niños y mujeres por eso fue el papa más popular el más asesino de la historia del mundo el Botila que era además de Polonia colaborador de los nazis y hacía fabricaba él en su fábrica veneno Ciclombe para envenenar bueno con él hubiera envenenado a medio mundo el papa santo bueno y todos están implicados porque uno que entre de papa o cardenal al Vaticano tiene que estar sacrificar niños entonces de confianza le ponen de papa porque no es una organización que nada tenga que ver con Dios con Lucifer mucho que se ha entronizado Lucifer vez tras vez en el Vaticano hasta el día presente sus días se acaban y el ajuste de cuentas les viene por eso el instante y sería de conciencia para todos los españoles formar una manifestación en Madrid donde sea y aclarar el asesinato de las niñas de Alcácer una manifestación grande y saldrán rápidamente testigos saldrán más pruebas y a por ellos a dan caza esos criminales diabólicos que no duerman ya tranquilos porque no merecen la vida merecen que se putran en la cárcel y verás cuando se tira la manta aparecerán políticos nobleza aparecerán cardenales obispos aparecerán banqueros y se tirará de la manta y pasará el mismo caso que Urdangari y Cristina el caso no se hizo se tiró de la manta hasta que llegaron para ya no más y aparecieron bestras políticos alcalde alcalde gente diputada y tiraban y tiraban y salían más gente hicieron multimillonarios en unos meses a la hija del rey mediante corrupción robo estafa engaño fraude increíble pero cuando la niña del cárcel salga va a ser es un tirón que llegará a la parte más lejana de la tierra aparece uno detrás de otro y el caso exacto de no se hizo uno y otro y saldrá otro y otra prueba y otro documento y otro y verás que salen ahí miles de millones del estado porque el dinero que se pagó a Ricard y a Anglés 85 millones se pagó mucho más tenían casas pisos no habían trabajado en su coche en la vida además Anglés fugó de la cárcel de Valencia y no había busque y captura estaba viviendo con su madre en Valencia le dejaron salir porque era el raptor de niños antes de la niña de Alcácer había raptado muchos más lo de la niña de Alcácer fue un caso del otro mucho y claro el hecho de que aparecen y desaparecen miles de millones del dinero del presupuesto español para pagar asesinos de niños y pagar presentes gente que ya tiene que estar presente en rituales satánicos entonces este de de diputado de ministro de tal los van poniendo o este de banquero van siendo de confianza pero lo graban a todos para que estén enlazados en ese ritual satánico de por vida esclavos del Vaticano y la iglesia católica hay que hacer actos de justicia porque si no lo hacéis sois responsables todos sois responsables le he dicho que hay leyes leyes penales si vosotros vais conduciendo un coche en una carretera cualquiera y ves un accidentado que está el hombre o la mujer o lo que sea que se han accidentado están desangrándose y sigues para adelante y no te complica la vida si la policía te coge y te engancha vas a la cárcel y eres responsable del asesinato o la muerte de ese accidente aunque tú no lo hayas hecho porque la ley es consciente de que una persona debe de ayudar a un herido o una persona que es testigo de un crimen y no lo delata es responsable de ese crimen o que sabe de un crimen o que ha estado colaborando con un criminal es así la ley y sea el que sea la persona que sabe esto y lo calla y dice yo no me complico la vida ya eres responsable y ante la justicia quizás no de hombres sino de Dios la pagarás porque Dios el creador de la humanidad conoce todos los seres humanos y la persona de mala conciencia que dice a mí me importa tres huevos que maten a todos los niños yo no me complico la vida ya eres responsable ya estás señalado y tu vida va a ser un desastre te sufrirás enfermedades de todo tipo y morirás rechinando los dientes porque eres tan responsable como los que asesinaron a nuestras tres niñas de alcance todos los van a pagar porque ahora la cabeza de estos satanistas vaticanos ya va a caer y todas sus organizaciones con ellos ¿por qué? porque la invasión de seres de la luz está ya en la tierra para apresar a los seres de la oscuridad y una vez estén apresados estos demonios sus organizaciones se han quedado disueltas porque ya no tienen el apoyo sobrenatural que han tenido durante miles de años las niñas de Alcácer hay que vengarlas porque pueden ser vuestras niñas vuestros niños si pensar que mañana cualquiera de vosotros que veis estos vídeos va a casa y ya no aparece su niño o su niña y ya no aparece más entonces os lamentaréis y gritaréis y lloraréis pero ¿por qué no lo hacéis ahora con los niños que desaparecen en España y en el mundo entero?